Buen día, buen día, buen día, buen día María, buen día baby, ¿qué hora es? El alba, el alba, pero bueno, a partir de ahora el sol va a regir nuestras vidas y va a marcar nuestro día, nos tenemos que acostumbrar para cuando estemos en la isla. Ay, nene, ¿qué te pasa? Hay que ver, es temprano, tengo la voz en el abdomen, hay que ver eso, Tomás. ¿Qué es lo de la isla? ¿Quién no tiene que ver vos o mi papá? Nunca vamos a ir a vivir a esa isla. Dame un té y un despertador, te lo pido por favor. No, 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 vas y te sentás allá solito a estudiar. No puede ser que yo venga a mi trabajo sin dormir por hacer tu tarea. Hola, Alberto. Necesidad de venir hasta ahora, tan temprano. Ya no te duelo. ¡Vale! Perdón. No, no es nada. Voy a sacarme la cabeza de vuelta. No te copies. Bueno, señores, buen día a todos, buen día. Veinte minutos, en veinte minutos los quiero a todos. Bien despiertos, bien arriba en una convocatoria. ¿Por qué no nos convidás lo que tomás vos? No, yo siempre estoy así, es mi energía natural. Los necesito en el estudio en veinte minutos. ¿Qué pasó? Por favor, por favor, no sé qué pasó, pero Franco pide una reunión general. Así que por favor, no me hagan quedar mal. Ustedes saben que el horario es lo más importante en Mega News. ¡Va! Despido, ¿eh? Despido. La recesión nos va a tocar a todos. ¿Vas decidís? Obviamente. Álvaro, no podés venir a trabajar ebrio. Tenés un olor a nafta que llega hasta acá, corazón. Por eso te van a despedir a vos. Maquilladoras igual van a necesitar porque esas caripelas no pueden salir en cámara, mi amor. Estoy acostumbrado a tu velo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Los directores sobran, así que yo voy en el horno. Y directores baratos también. ¿Más? ¿Más baratos aún? No me taquees, por favor, Dani, porque yo te voy a sacar lo que más te duele a vos. Y no te va a gustar. Te borraste, te sacaron la antigüedad. No, no, le toques, pobrecito. Lo levantás. Y ahora haces todo de nuevo. Álvaro, pobre criatura, con lo que le cuesta hace tres meses que estamos haciendo ese cuaderno. No llores, mi amor, no llores. Es una criatura, por Dios. Señora, por fin salió el sol que se eleva sobre el mar. Déjeme decirle que está hermosa. Déjeme decirle que es una rosa en primavera. Yo te dejo, yo te dejo. No, 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 déjeme decirle algo importante. Yo te dejo, te dejo. Vos decís y yo sigo. Pero algo importante le tengo que decir, señora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Franco llamó a una reunión general. ¿Cómo llamó a una reunión? ¿Qué reunión? ¿Dónde? ¿Con qué motivo? Bueno, parece... ¿Ves? ¿Te das cuenta que yo nunca me entero de nada? Bueno, para eso me tiene a mí. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, parece que va a ser un anuncio. ¿Qué anuncio? Lo que no sé. Bueno, entonces vas y averiguás inmediatamente de qué es. Por favor. Perfecto, sí averiguó. Déjeme decirle otra cosa. Ese perfume nuevo que se compró le sienta muy bien. Es una maravilla. Vamos a hacer una cosa, mi amor. Vos seguí diciendo, pero anda para allá. Lejos, lejos de mí. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Ricardo. ¿Cómo te va? ¿Dónde vas? Bien. Hacé unas cosas. ¿Qué cosas? Cosas. ¿De qué color? ¿Maravillosas? Ricardo, estoy preguntando. Mira, tengo que revisar unos contratos. Franco pidió una reunión urgente. Ajá. ¿Una reunión? ¿De qué? ¿La reunión? No, no, no. No lo sé. Yo no lo sé. No, no. Así que discúlpame. Ay. ¿Qué es eso? Soltame, me está duriendo. Me está duriendo. No te hagas el vivo. ¿Eh? Eh, ¿oíste? Me duele, me duele, Núñez. ¿Qué tenés en la mano? ¿Electricidad? Mirá que yo te puedo meter preso. ¿De qué la reunión? No lo sé. Preso me podés meter vos. Franco me puede meter preso. Mucha gente me puede meter preso. Así que la verdad tengo para elegir. Ay, está bien, está bien. Está bien. Te lo voy a averiguar. Te lo voy a averiguar. ¿Todo bien, señora? Está muy bien, muy bien, muy bien. Yo me sé defender. Zeta no hizo, se portó muy bien. Zeta, vas, me lo averiguás, volvés y me lo decís. ¿Sí? Te dejo con Zeta. Sí, señora. Cualquier cosa, vaya, 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 que yo me quedo por acá. Te cerraron el pico, Ricardo. Callate la boca que te voy a caer a la trompa. Callate la boca, no sos alcahuete. ¿Alcahuete? Sí, alcahuete. Yo por lo menos logré cosas que vos no lograste. ¿Qué, alcahuete? ¿Qué, qué, qué? Por lo menos acá, acá yo soy segundo y no tercero como vos. Y después hacerle el amor a Amanda. Cosa que vos nunca vas a poder. Nunca. No, no me toqué, no me toqué. ¿Qué mujer, Amanda? No sabés lo que es. Cómo gozó conmigo. Esa boca. Esa cena. Hola, ¿qué tal, Franco? Quiero hablar con vos. No, no, ahora no puedo. Si yo te estoy pidiendo que hablemos, por favor, porque quiero que me pongas al tanto de las cosas que están pasando, porque si no yo me voy a poner de mal humor. Y si yo me pongo de mal humor... ¿Qué? ¿Te arrugaste, constipabas? ¿Qué te pasa aquí? Qué gracioso que sos, ¿eh? Ay, no, muñe. Vos lo decís por la reunión que pedí. Eso es algo político. Perdón. Señor, ya llegaron Sol y Martín, así que cuando quiera puede empezar la reunión. Gracias, gracias. Los voy a buscar al camarín. Cómo no. Bueno, en un segundito seguimos esta charla, mena. Espérame. Bueno, los reuní para comunicarles una novedad. El canal ha tenido mucho tiempo un hueco jerárquico que ha sido cubierto por el señor Martín Pels. Y ahora sabemos que el señor Martín Pels está embarazado. Entonces esa nueva ocupación le impide otras. Así que he nombrado a su reemplazante, que por su dedicación y por sus conocimientos, seguramente ustedes van a coincidir en que es el mejor. El nuevo gerente de noticias del canal es el señor Diego Planes. Bueno, muy bien. Felicitaciones, Diego. Espero que tengas un buen desempeño. Bueno, muchas gracias a vos particularmente y a todos mis compañeros. Franco en serio. No. Muy agradecido. Muy agradecido. Merecedor. Este es como los gatos. Siempre cae parado. Sí, totalmente. Te digo una cosa. Este nombramiento no nos viene nada bien a nosotros. Nos va a volver locos. Decime algo que no sepa. Qué buena oportunidad, ¿no? Para Diego. Sí, sí, muy buena, sí. Yo creo que se lo merece porque es bastante buen periodista dentro de todo, ¿no? Sí, la señora Núñez se había dado cuenta antes que cualquiera acá dentro del talento de Diego. La señora Núñez tiene el mejor olfato periodístico del medio. Bueno, sí. Va, Luisa. Claro. Franco, claro. Sí, disculpen, ¿eh? No, por favor. Sí, ¿qué? ¿Podemos hablar un minuto a solas? A mi despacho, cómo no. Sí, vamos. Eh, Solcito. ¿Te quería hacer una consulta por el informe de mañana? Bueno. No, pero podemos ir al camarín, que es algo tuyo. Bueno, eh, vení un segundo, por favor. ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Ah, pues te veo un poco rara. ¿Me acompañas? ¿Rara en qué sentido? No sé, como encendida. No, no, no justamente, no justamente. No cierres, Diego. Ay, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿De qué querés hablar? ¿De los contenidos de la gerencia periodística? No. Nuestra cosa. Sí, no me interesa para nada. Ay, ay, ay. Bueno, 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 bueno. Te voy a cambiar el humor. Andá preparando la casita, porque a partir de esta noche me voy a vivir con vos. ¿Estás contenta? ¿Estás contenta o no? Chulo, chulo. Salí, no te me acerques. Ey, bueno, 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 bueno. ¿Qué querés ahora? Mire, yo sé muy bien que usted cambió las identidades entre Martín y yo. Como también sé que para el mundo soy Martín Pell. Sí, pero bueno, ya sabés bastante. Ya está muy bien eso. Lo que usted no sabe es que no me puede convertir en alguien que no soy. ¿Qué no sos? Gay, Franco. No soy gay. Usted es gay. No, aún no. Perfecto. Entonces toda esta mentira que usted está generando, tarde o temprano, lo va a destrozar a su hijo Tomás. Y no tiene ningún derecho a hacerle eso. Además que yo no puedo hacer más de lo que estoy haciendo. Te entiendo. Ah, tente. Ahora, vos fuiste creado para hacerlo feliz a mi hijo. Y acá corre la ley del talión. ¿Y eso qué significa? A ver. Que si vos a mi hijo no lo haces feliz, el tuyo no nace. Gonzalo, tu hijo no va a nacer nunca. Nachi, ¿agregaste en la rutina el informe sobre la recesión? No, no pude, porque estoy esperando que su eminencia, Diego Planes, me lo autorice. ¡Planes! ¡Planes! Bueno, señorita productora ejecutiva, parece que la mirada omnipotente de nuestro señor nuevo gerente de noticias está en todo. Sí, igual, mientras sea la mirada no hay problema. El tema es que se empiece a meter, porque Diego tiene menos olfato periodístico que el pez payaso. ¿Vos decís que nuestro gerente de noticias es un pescado? Yo no sé cómo consiguió el puesto, no lo puedo entender. Tienes que haber pasado algo con Franco. Mirá, yo estuve pensando este tema. Para mí, ¿sabés por dónde pasa? Diego sabe algo que nosotros no sabemos, que es bastante oscuro, y ellos quieren callarlo. Entonces lo nombran. ¿Entendés? Ah, sí, sí, sí. ¿Vos decís que Diego sabe algún chanchullo de Franco? Sí, algún chanchullo o de Franco o de los pez, pero algo sabe. Los pez están muy raros últimamente, ¿eh? Martín y Sol. Bueno, puede ser por eso, pero convengamos acá algo turbio, ¿eh, viejo? ¿Usted sería capaz de algo así? ¿De algo así? De muchísimo más. Relajate, está muy tenso. Nosotros creamos un pacto, estuvimos de acuerdo. Tenés que cumplirlo, porque si no, no va a nacer. Así que relajate, ponete lindo, hacelo feliz a mi hijo. Este es el acuerdo, ¿estamos? Estamos. Bueno. Todos locos. Pero, bueno, muchachos, la normalidad es una cosa muy aburrida. Nunca una sorpresa, nunca nada. Relajate, vas, ponete bien, andá. Construile un cuento de hadas a Tommy. Hacelo feliz. Y cambia la cara, hombre. ¿Sabes? Bailás, cantás mejor. Sos precioso. Mirá qué rico, chicos. Estás arrugando todo. No tenés derecho a atropearte así. Cambia la cara, va. Mi amor, ¿estás haciendo ejercicio de preparto? No. Ay, no, no, no. Estoy haciendo, bajando la respiración porque me quiero matar. ¿Qué te pasó? Me acaba de decir, Diego. Me acaba de dar la noticia. Que se va a venir a instalar en casa. Que se va a instalar en casa. No. Hoy mismo y a la noche. Ay, no sé cómo estar. Me quiero matar. No quiero estar con él. Lo quiero. No quiero que venga a casa. Matémoslo, hagamos algo. No quiero, no puedo pasar la noche en casa con él. Tranquilízate y pensemos en nuestro bebé, dale. Sí. Dale, te relajas. Estamos tan solos, tan solitos en esto. No sé, no puedo creer. Franco, Franco le dijo que sí. Franco le dijo que... Diego, que se quede. Yo no quiero estar contigo en casa. No, mi amor, no, no, no vas a estar contigo. Mirá, ¿por qué no le decís a Daniela que se quede esta noche con vos? Porque te sentís mal. Es verdad. Sí, le voy a decir. Sí, que se quede Daniela, por lo menos así yo no estoy sola con él. No, no, porque vos, ¿por qué no podés venir a casa? No, bueno. No podés venir a casa. Voy a tratar, voy a tratar, pero no creo. Bueno, me digas que vas a tratar que no crees, que no podés, no podés. Asegurate que Daniela vaya, así te quedás con ella. Sí, le voy a decir. Te dame el teléfono, que le mando un mensaje. Hola. Hola. Buenísimo. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Te gustó? Diego, la verdad, Diego, si hay alguien que merecía ser gerente, esa voz, ¿eh? Bueno, gracias. En serio, gracias por tanto apoyo. Igual era obvio, ¿no? ¿Quién más que yo podía ocupar este puesto? ¿O no? Para vos era. ¿Viste? Es impresionante. ¿Viste que al final hay justicia o no? Hay justicia. ¿Viste cómo es? Ahí nos vemos, dale. Bueno, bueno. Bien, ¿eh? Veo que están todos muy contentos con tu nombramiento. ¿Viste? Se hizo justicia. Una del lado de los buenos, ¿no? Sí. Alguna vez tenía que darse. Estábamos comentando eso con los chicos. Estábamos muy contentos de alguien como vos, con mucho olfato periodístico, que esté al frente de la gerencia de noticias. ¿En serio? Sí. Eso es vigente todavía. Vamos ahí. Bueno, a trabajar. Dale. A trabajar. ¡Hey! Ah, sí, claro. Sí, tenemos a Lobos Estrándonos. Vamos, por favor, Nacho. ¿Y, Alvarito? ¿Eh? Anda a trabajar. Ayudame a buscar una solución antes que mate a alguien. Vení. Listo. ¿Mejor? No, no, no. ¿No entendés que estoy desesperado? Desesperado. Así estoy. No me puedo mostrar así delante de Sol. Me siento acorralado, Sergio. Sin identidad. Sin poder disfrutar del embarazo. Y todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? ¿Qué más? Esto más. Franco quiere que siga sosteniendo la farsa con él. Porque si no, nos va a aniquilar. A mí, a Sol y al bebé. A nuestro bebé. No, no, no. A mi bebé. No, 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 no. No, no, no. Quedate tranquilo. No, no. No le va a pasar nada al bebé. Pero Franco es capaz de hacer cualquier cosa. Sí, ya sé, pero aparece ahora Tomás. ¿Para qué volvió Tomás? ¿Para qué aparece nuevamente ahí metiendo el palo en la rueda? No, pobre Tomás. ¿Vos le tenés un cariño muy especial a Tomás? Pero claro que sí. Si lo conozco, sé que es un buen chico. Es una víctima del padre, igual que nosotros. Con la diferencia que lo ama Martín. Ama a mi hermano como a nadie en el mundo. Y lo engañan. Lo engañamos. Sí, lo engañamos. Pobre Tomás. Pobre Tomás. ¿Vos estás pensando lo mismo que yo? Tomás. Tomás. Es la única solución.